Hoy Liz Muñoz, que sabe y mucho sobre el contacto nutritivo, nos va a enseñar por qué es importante el movimiento suave a través del masaje junto con tus hijos. Porque vas a aprender que él te va a guiar en donde más necesita de tus caricias. Los movimientos suaves están sacados del yoga y son movimientos que ayudan al bebé, son parte de un juego. Todo lo relacionado con el masaje a medida que el bebé va creciendo y el niño va creciendo, lo tenemos que hacer con él. Entonces, el bebé después nos va a ir proponiendo lugares que les gusta más, donde le gusta más este contacto. Los movimientos suaves ayudan a estirarse al bebé en una posición que verdaderamente es inusual. El bebé en general está en flexión, lo ayuda a tomar otras dimensiones de su cuerpo, lo ayuda a moverse de una manera distinta. Y al papá también le da la posibilidad de saber cuántas posibilidades tiene el bebé para moverse. Porque en esta cultura en donde no nos hemos enseñado a tocarnos, el tocar al bebé responde a tal vez cómo uno ha sido tocado primero. Entonces, es interesante tener técnicas concretas para saber cómo tocar a un bebé, en vez de decir que más o menos, a mí me parece que una técnica es de una forma o de otra. Gracias. 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 Gracias.